Hola, ¿qué tal? Quien te habla, Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com. Nos encontramos en modo triple E, es decir, efusivos, con entusiasmo y con mucha energía para presentarte estos últimos 10 trucos de la serie que hemos creado denominada 30 trucos y tips de Excel que toda persona debe saber. Te invito a que verifiques este material, que lo valides y sobre todo que lo apliques. Al final de este video voy a mencionar a las 10 personas que participaron con sus primeros comentarios en el video anterior. Empecemos a desarrollar este video. Antes de continuar con los trucos de hoy, que son los últimos 10, recuerda que son 3 videos de 10 trucos cada uno. Este es el tercero y último de la serie. ¿Qué vimos en el anterior video? Mira los 10 trucos. Son ingresar datos o fórmulas en Excel en celdas vacías de una fila o columna. Truco 12. Navegación rápida en Excel entre las hojas. El número 13. Pegar vínculos a referencia en Excel con pegado especial. El truco 14. Imprimer títulos de columna en cada hoja. El número 15. Crear listas personalizadas en Excel. El truco 16. Cambiar incremento de serie cronológica en opciones rellenar de Excel. El truco 17. Borrar rápidamente todos los comentarios de un rango de celdas. Truco 18. Aplicar formato personalizado a comentarios en Excel. El 19. Ocultar las fórmulas de Excel. Y el truco número 20. Extraer la fórmula de una celda de Excel como texto. Ahora vamos al truco número 21. Validar si el dato en dos celdas de Excel es exactamente el mismo. Este es el truco número 21. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos texto 1 y texto 2. En algunas ocasiones necesitamos validar que dos cadenas de texto o dos cadenas o dos de información pueden ser números. No necesariamente tienen que ser texto. Necesitamos validar que sean exactamente iguales. Por ejemplo, quiero identificar o que me diferencie incluso mayúsculas. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar o la función que vamos a implementar en una fórmula, la función se llama igual. Con la función igual me permite validar exactamente si es la misma información que se encuentra en las dos celdas. La validación se hace a nivel de datos. Ok, no a nivel de formato. Ahora te explico por qué te digo eso. Mira, aquí tenemos nuestro primer ejercicio, texto 1. Vamos a validar texto 1 y texto 2. Mira que aquí dice especialistas en Excel, en el texto 1 y acá también especialistas en Excel. Están escritos de la misma forma. Mira, igual vamos a crear una fórmula y vamos a utilizar la función igual. Listo, abrimos paréntesis. Texto 1, seleccionamos el primer texto. Texto 1, ahora el segundo texto y cerramos paréntesis. Como es igual, mira que dice verdadero. No hay diferencias. Ahora mira esta, especialistas en Excel y especialistas en Excel. Mira que a nivel de información es exactamente lo mismo. Aquí tenemos en cuenta, yo te dije anteriormente que tenemos en cuenta el valor, el dato como tal. Sin embargo, también se tiene en cuenta si es mayúscula, minúscula, hace la diferencia. Aquí nos va a mostrar que no es igual, porque mira que esta E, aquí está en el segundo texto, está en minúscula. Y en el primero está en mayúscula. Vamos a utilizar, mira, esta misma fórmula, simplemente lo que hago es copiarla para no tenerla que volver a pegar. Para no tener que volver a escribir. Mira que dice falso. ¿Por qué? Por la diferencia de la letra E. ¿Listo? Si yo le cambio esta mayúscula, pues va a quedar igual. Mira. La borro y escribo mayúscula. Y mira que cambia a verdadero. Es decir, esta función es muy potente, porque me identifica mayúscula, de minúscula, exactamente la diferencia. Ahora mira esta. Mira que aquí dice 30%, y aquí dice 0,3. 30% y 0,3 es exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo identificas o cómo sabes si es verdad? Pues simplemente 30 dividilo entre 100 y te da 0,3. Aquí esta función me dice que es igual, porque a nivel de valor como tal, es la misma información. Sin importar que tenga un formato distinto. Aquí lo muestra como porcentaje, y aquí lo muestra como número decimal. Mira, vamos a ingresar, igual, perdón, igual, vamos el primer dato, y el segundo a comprobar. Mira que me dice verdadero, porque es exactamente el mismo. Simplemente aquí lo muestra como porcentaje, y aquí lo muestra como decimal. Ahora mira lo interesante, porque en Excel estamos dados a redondear. Presta atención a este último caso para utilizar la función igual. Mira que aquí dice 40, mira en la barra aquí de fórmula, 40, es el dato 40. Ahora, ubiquémonos acá, mira que dice 39,98, es decir, está redondeado. Esto es común que lo hagamos en Excel, redondear. Ahora, si le decimos que me valide si es igual o no, me va a mostrar una diferencia, porque a pesar de que se muestra en ambas celdas 40, el dato como tal es distinto, porque aquí hay una diferencia, mira aquí dice 40, y el dato real es 39,98. Aquí lo muestra como 40 porque lo estamos redondeando, lo estamos aproximando. Razón por la cual esto es diferente, por tal razón me muestra falso. Mira lo potente que es esta función igual y que muchos ni saben que existe. Ya sabes, este es el truco número 21, vamos al truco número 22. Autocompletar o autocorrección en Excel. Esta opción nos permite que si estamos escribiendo o escribimos constantemente la misma información o el mismo texto, lo podemos abreviar a través de unas cuantas letras. Es decir, que si quiero escribir especialistas en Excel y lo utilizo constantemente, yo puedo definir que con solamente escribir dos E o las tres E u otro texto, pues simplemente me complete a la frase que yo quiera y no tenga que escribir constantemente el mismo texto. Por eso se le llama autocorrección, porque con base en un ingreso, pues me corrige o me modifica al otro que queramos. Te voy a explicar cómo lo hacemos. Voy a hacerlo con la frase especialistas en Excel y voy a configurarlo para que al escribir las tres E en mayúscula, pues automáticamente me asigne el dato o la frase especialista en Excel y no tenga que escribir constantemente la misma información. Vamos a archivo, vamos a opciones, después vamos aquí a revisión, mira que aquí está la opción, el botón opciones de autocorrección. Haces clic ahí y aquí vas a configurar cómo quieres o qué texto quieres o qué letras quieres que al escribir te muestra determinada frase. Por ejemplo aquí, reemplazar, mira, voy a escribir en mayúscula las tres E y aquí voy a escribir especialistas en Excel. De tal forma lo que le estoy diciendo aquí, que al escribir las tres E en una celda, en mayúscula, pues me lo reemplace por este valor que está acá, mira. Especialistas en Excel y lo puedes hacer con cualquier texto que necesites, preferiblemente algo que tengas que escribir constantemente y esto te ahorra mucho trabajo. Entonces debes de tener en cuenta que lo estoy escribiendo en mayúscula, razón por la cual en la hoja de cálculo, en la celda lo voy a utilizar con mayúscula. Ahora, mira, aceptar, hacemos aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Voy a escribir, mira, ¿qué pasa si lo escribo en minúscula? Mira, las tres E no me arrojó nada. Ahora lo voy a escribir en mayúscula. Cambié a mayúscula y presiono Enter. Mira que automáticamente me escribe especialistas en Excel. Simplemente lo puedo utilizar las veces que quiera y para modificarlo, pues bueno, ingresas de la misma forma y lo modificas. Esta es una forma fácil de optimizar tu tiempo cuando estás escribiendo lo mismo constantemente. Vamos al truco número 23. Evitar entradas duplicadas en un rango de celdas con validación de datos. En algunas ocasiones necesitamos que en determinado rango de celdas, en ese rango de celdas, no se permite ingresar el mismo dato más de una vez. Es decir, que no se duplique. Ya sea porque puede ser códigos, puede ser información que tú consideres relevante. Hay diferentes formas de controlarlo. Como te lo voy a explicar, te lo voy a explicar con validación de datos y la función contar sí. Para eso hemos de saber la sintaxis o cómo escribir la función contar sí. Mira, voy a borrar esto que está aquí, que fue el truco anterior. Mira, si yo quiero escribir, por ejemplo, mira, Juan, Pedro y escribimos nuevamente Juan. Listo. Aquí, si yo quiero utilizar la función contar.sí, mira, cuénteme contar.sí en este rango, punto y coma, el criterio. Es decir, cuál es el valor que voy a buscar. Búsqueme en este rango los que llevan por nombre Juan. Mira, le hago un clic y me tiene que mostrar dos. La función contar.sí nos sirve para contar la existencia en un rango de celdas de un dato específico y me dice cuántas veces se repite. Esa función la vamos a utilizar. Mira, voy a borrar. Simplemente lo escribí para que la tuvieras como referencia. Voy a señalar, mira, este rango de celdas porque quiero en este rango que no se repita ningún dato que se ingrese. Vamos a aplicarle estas celdas, este marco, estos bordes para tenerla como referencia. Ahora, selecciono, vamos a datos, vamos a validación de datos, míralo aquí. Ahora vamos aquí, en permitir, vamos a seleccionar la opción personalizada porque vamos a ingresar una fórmula. Ahora, mira, fórmula, aquí escribimos igual, contar.sí, abro paréntesis y aquí en contar.sí lo que va a hacer es seleccionar el rango de celdas. A pesar de que está seleccionado, vamos a seleccionar donde se encuentra el rango y vamos a aplicarle referencia absoluta. Es decir, para que se mantenga siempre el mismo rango. Mira, aquí es f4, le coloco el símbolo de moneda, f4. Muy bien, ahora, ¿cuál es el dato que va a buscar? Punto y coma, voy a seleccionar solamente el primero. Ahí no va a ser referencia absoluta porque este c13, después c14, c15, automáticamente lo empieza a evaluar. Ahora, aquí cerramos, mira, contar.sí es igual a 1. Esa es la condición de que los registros se repitan una sola vez. Y en el caso de que lo escriban o lo ingresen más de una vez, pues el mensaje de error, aquí vamos a configurarlo, mira. Error, aquí vamos a escribir, dato repetido. Por favor, ingrese el dato una sola vez. Punto. Y aceptar. Muy bien, escribamos nuevamente, Juan, Pedro. Voy a escribir nuevamente Juan, y después de escribir Juan y presionar Enter, me tiene que aparecer el mensaje de error. Mira, Juan, y mira el mensaje que aparece. Por favor, ingrese el dato una sola vez. Y no me permite continuar hasta que modifique. Mira, Juan, si escribo Cecilia, mira que no sucede nada. Si escribo Pedro, aquí, si escribo Pedro, mira que me saca error porque ya está. Esta es la forma, esta es una forma de controlar valores repetidos en un rango de celdas. Vamos al siguiente truco. Restringir el ingreso de solo números en Excel en nuestro siguiente truco. Es decir, si deseas controlar que solamente te ingresen números en determinada celda o en determinadas celdas, tú puedes controlar eso. ¿A través de qué? De la herramienta validación de datos como hicimos en el ejercicio anterior o en el truco anterior. Esta es una herramienta muy potente. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a señalar esto que está aquí. Estas celdas no es que sea obligatorio aplicarle un borde. Solamente lo hago para que lo identifiques. Es muy útil esta opción cuando, por ejemplo, manejas cantidades y deseas que solamente te ingresen números. Tú puedes aplicar lo que te voy a enseñar a continuación. Para eso, mira, vamos a utilizar la función es texto. Vamos a utilizar estos datos que ya están aquí escritos. Pero esto solamente para explicarte cómo funciona la función texto. Es texto. Mira, igual es texto. Si es alfanumérico, es decir, que no es un número, entonces esta función me va a retornar verdadero, como en este caso. Mira, verdadero. Si es un número, esta función me va a retornar falso. Voy a escribir el 15, 152. Mira que me dice falso. Es decir, que si esa función me retorna verdadero para estas celdas, es porque es texto. Necesitamos que solamente permita números. Lo que lo voy a escribir a través de la validación de datos es que si esto me retorna verdadero, es porque es un error. Ya sabes, verdadero es porque es un texto. Falso es porque es un número. Pero necesitamos que nos devuelva falso y no verdadero. ¿Qué hacemos? Seleccionamos las celdas sobre las cuales voy a aplicar validación de datos. Vamos a datos, validación de datos. Nuevamente volvemos aquí. Vamos a darle personalizada. Y vamos a crear aquí la función es texto. Mira, es texto. Muy bien. Vamos a señalar esta celda. Cerramos paréntesis. Es igual a verdadero. Esto debe ser igual a falso. Falso es porque es número. Recuerda, esto es lo que nos debe dar. Que sea igual a falso. Porque si lo dejo verdadero, es que le estoy diciendo que me escriba solamente texto. O alfanumérico. Pero lo deje falso. Si no se cumple esto y que no sea falso, aquí viene el mensaje error. Vamos a ingresarle aquí. Este es el título. Que diga Error de ingreso. Vamos a escribirlo por acá. Porque aquí estoy tapando. Error de ingreso. Por favor, ingrese un dato numérico. Un dato número. Dato número en la celda. Listo. Validemos. Si escribo 87. Perfecto. 200. Muy bien. Si escribo Juan. Mire lo que pasa. Porque Juan no es un número. Es un texto. Y esta es la forma en que puedes controlar que solamente te ingresen números sobre determinada celda o sobre determinado rango de celdas. Vamos al siguiente truco. Adicionar una imagen al encabezado o pie de página en Excel. ¿Para qué necesitamos agregar una imagen al encabezado o al pie de página? Es decir, arriba o abajo en la hoja de Excel. Sencillo. Esto es muy útil cuando vayas a imprimir lo que tienes en tu hoja de Excel. Si quieres imprimirlo y quieres ver el logo, quieres ver el logo de la empresa, no necesitas estar copiando o insertando la imagen en cada hoja. Te recomiendo que hagas lo que te voy a explicar a continuación para que ese logo o esa imagen esté visible en todas las hojas que imprimas. Mira, lo que debes hacer es insertar. Después vienes aquí a texto. Encabezado o pie de página. Ahora, mira, aquí ya aparece. Mira que dice, haga clic para agregar encabezado. Le haces un clic si lo quieres a la izquierda, en el centro o a la derecha, la imagen. Vamos a aplicarle que quede la imagen a la izquierda. Le hacemos un clic y mira que aquí estabilita la opción imagen. Aquí vamos a buscar la imagen que queremos visualizar al imprimir. Examinar. Voy a escoger la imagen que aquí ya la tengo lista. Mira, es el logo especialista en Excel. Le hacemos doble clic. Mira que aquí aparece un ampersand o iCommercial y dice imagen entre corchete. No te preocupes, ahí ya está la imagen. Simplemente le hacemos clic afuera. Y mira que aquí, mira que se puede visualizar ese logo. Ahora vamos a verlo en formato, en modo impresión. Vamos a decirle diseño de página, imprimir títulos y vamos a decirle vista preliminar. Mira, en vista preliminar, mira que se ve. Mira, en todas las hojas, mira que se ve en la parte superior. Simplemente es ya acondicionar para que se vea correctamente porque hay un título a E. Que no coincida con los títulos. En ese caso nos tocaría bajar el título para el caso que tenemos en la plantilla que estamos utilizando. Pero como puedes evidenciar, ya se puede ver a la izquierda. O si queremos cambiarlo, mira. Vamos a cambiarlo. Simplemente borro. Luego le hago clic. Mira, acá es la forma en que puedo visualizar. Mira, aquí le hacemos clic. Vamos a hacer escape primero que todo. Mira, aquí visualizo la forma normal. La forma impresión, mírala aquí está. Entonces, la forma normal. Volvemos y hacemos clic en insertar. Texto, mira, encabezado. En este caso ya la queremos esa a la derecha. Imagen, nuevamente vamos a examinar. Logo. Perfecto. Aquí ya se ve. Ahora vamos a decirle diseño de página. Imprimir rótulos. Vista preliminar. Y mira que ya se muestra a la derecha. Mira, aquí abajo a la siguiente. Y mira que ya se ve a la derecha. Con base en la ubicación que le acabamos de dar. Y esa es la forma en que tú puedes insertar una imagen en el título, en la parte de arriba, específicamente en el encabezado o en el pie de página que es la parte de abajo. Listo. Vamos al siguiente truco. Habilitar el ingreso de información solo a determinadas celdas. Si se te presenta la necesidad que desees compartir tu archivo de Excel y que solamente permitas o quieras permitir que se ingrese información sobre determinadas celdas y sobre las otras celdas que estén bloqueadas, este truco es para ti. Mira lo que vamos a hacer aquí. Quiero habilitar solamente que permita el ingreso aquí en este rango de celdas. Hagámoslo aquí. Sobre este rango de celdas. Mira, te lo voy a señalar de este color amarillo. Puedes escoger otro color. Vamos a escoger este color. Es decir, que sobre este rango vamos a permitir el ingreso de información. Esto es muy útil cuando desees solamente que ingresen determinados datos y quiere que los productos o que las unidades o que se yo, o que escribe el nombre de las personas y que lo demás no lo pueda modificar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, lo primero que debes hacer es seleccionar el rango que quieres desbloquear o que quieres dejar habilitado para que permita el ingreso de esa información sobre determinadas celdas. Vamos a hacerle clic derecho y mira, formato de celdas. Y aquí en formato de celdas, mira que tiene la opción bloqueada. La tiene activa, la tiene seleccionada. Lo que debes hacer es quitarle esta opción. Y aceptar. Hasta aquí no se ve el resultado de lo que necesitamos. Porque mira, aquí se puede ingresar. Igualmente aquí. Listo. Para ver el efecto de lo que acabamos de hacer, debes de bloquear la hoja. Y eso lo haces a través de la opción revisar, proteger hoja. No voy a aplicarle contraseña, tú le puedes aplicar. Aceptar. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de bloquear la hoja. Pero a estas celdas le quitamos la propiedad de que quede bloqueada cuando se proteja toda la hoja. Razón por la cual, mira que pasa si voy a ingresar información en esta celda. Mira, me aparece que está protegida. Voy a ingresar a otra. Efectivamente lo mismo. Y a cualquier celda que pretenda ingresar, me muestra el mismo mensaje. Y si aquí quiero ingresar datos, mira que se puede. Diciendo 1, 2, 3, aquí escribo cualquier texto. ¿Sí ves? Esa es la forma en que tú puedes dejar habilitado determinadas zonas o determinadas celdas para que ingresen información. Y las otras, protegerlas. Vamos al siguiente truco. Insertar marca de agua en Excel es nuestro truco 27. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O para qué es la marca de agua? La marca de agua es cuando tú quieres que determinados documentos lleven la insignia o lleve una marca, ya sea de la empresa o sea tu nombre. Que cuando se imprima o cuando se esté visualizando en la hoja de Excel, pues se vea esa marca, ese identificativo que garantice de que es propiedad tuyo o de otra empresa. Que es común encontrar cuando, sobre todo, cuando se están utilizando documentos protegidos y que lo que se desea es mandar un mensaje, es decir, nosotros somos propietarios de ese documento. Así es que para eso es la marca de agua, para decir que ese documento tiene un propietario o tal persona o tal empresa emitió ese documento. ¿Cómo lo utilizamos o cómo lo implementamos? Mira, aquí lo que venimos es a la opción, vamos a insertar texto encabezado. Mira que son los mismos pasos que el anterior. O que el anterior o cuando te expliqué lo de insertar imagen en el encabezado, preferiblemente. Aquí lo que le decimos imagen, debe de tener una imagen acorde para ponerla como marca de agua. Mira que tengo esta que llama marca de agua. Y aquí, mírala, aquí se encuentra. Mira que ya la tenía preparada, ya la tenía lista. Ahora si lo que deseo, mira, vista normal, mira que no se visualiza. Ahora quiero verla en diseño, voy a validarla como si fuera a imprimir. Vista preliminar y mira que aquí se ve, mira, especialistas en Excel. Ya tú puedes, si quieres, ya puedes definir varias veces que aparezca ese mismo texto en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades. Simplemente utiliza una imagen que tengas. Puedes hacerla en Paint, puedes hacerla incluso en PowerPoint y la guardas y ya la puedes importar o la puedes traer y utilizarla como te acabo de explicar. Listo, para eso son, para eso es la marca de agua. Y esta es la forma en que lo puedes implementar. Vamos al siguiente truco. Como truco número 28 te voy a enseñar cómo modificar o cómo cambiar el número predeterminado de hojas en Excel cuando estás creando un nuevo archivo. Excel, en algunos casos, vas a encontrar que tiene una hoja predeterminada. Es decir, que cuando abres o cuando creas un nuevo archivo, pues se va a cargar con una o con dos o con tres. Depende de cómo lo tengan configurado. Bueno, ¿cómo hacemos? En este caso yo lo tengo para una sola hoja. Es decir, que cuando creo un nuevo archivo, mira lo que pasa. Va a quedar con una sola hoja por defecto. Mira, este es el nuevo archivo. Mira que automáticamente lo creo con una sola hoja. Si quiero que sean dos o tres hojas por defecto, pues lo que debo hacer es sencillo. Mira, archivo, opciones y aquí donde dice, mira, incluir este número de hojas. Y aquí modificas la cantidad de hojas que tú quieras que abra o que cree cuando abres un archivo nuevo. Aquí voy a aplicarle que sean tres. Le decimos aceptar. Vamos a crear o vamos a abrir un archivo nuevo. Mira, nuevo. Viste que inicialmente creó uno. Ahora aquí mira que creó tres. Uno, dos, tres. Esto es si estás acostumbrado a trabajar con determinado número de hojas o con bastantes hojas. Pues tú puedes cambiar esa configuración para que te cree el número de hojas que consideres conveniente. O si no quieres cambiar esa opción, pues simplemente vas creando las hojas a medida que las vayas necesitando. Vamos al siguiente truco. Copiar y pegar solo celdas visibles en Excel en nuestro truco número 29. En ocasiones tenemos filas ocultas en un rango de celdas, en un rango de datos y algunas de ellas están ocultas. La copiamos y al pegarla resulta que nos pega también lo que está oculto. Cuando queremos solamente visualizar o que nos pegue lo que está visible. Te voy a explicar, te voy a enseñar cómo hacer esto. Mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a desprotegerla porque lo traía protegida de otro ejercicio. Aquí, mira, vamos a crear aquí una secuencia rápida. Diga, uno, dos, tres. Bueno, con los dos primero era suficiente. Aquí vamos a traerla hasta aquí. Hasta el 10. Listo. Digamos que por X o Y razón vamos a ocultar, o tuvimos la necesidad de ocultar la 4 y la 7. Mira, la oculto. Vamos a ocultarla. Y la 7. Muy bien, mira que la 4 y la 7 están ocultas, ¿ok? Mira, ahora copio. Ahora voy a pegar esta información. Voy a pegarla aquí. Vamos a pegarla aquí, preferiblemente. Lo que hago es pegarla. Y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pegó todo. Ahora, si queremos solamente copiar y que pegue las visibles, no las ocultas. Porque aquí ya me tomó las ocultas. Mira, el 4 y el 7. El 4 y el 7 están ocultas. Y mira que aquí lo está mostrando. ¿Qué debemos de hacer? Para que me tome solamente las visibles. Pues tú lo que vas a hacer es seleccionar. Vamos a la opción buscar y seleccionar. Mira, ir a especial. Hacemos un clic. Mira lo que aparece. Otra opción para mostrar esa ventana de ir a especial es después de seleccionada, presionas la tecla F5. Aquí te aparece este cuadro de diálogo especial. Míralo, aquí está. Le haces clic donde dice solo celdas visibles. En esa opción. Aceptar. Ahora sí, con confianza, copiamos. Y aquí, o donde necesitemos, pegamos. Ahora mira la diferencia. Mira que el 4 y el 7 no están. Es decir, tomó única y exclusivamente las visibles. Las ocultas no. ¿Ok? Vamos al siguiente truco. Y nuestro último truco de esta serie de 30 es cómo separar texto en columnas con separador delimitado. Mira, cuando se trabajan en las diferentes empresas, se trabajan con diferentes bases de datos, ya sea Excel o sean bases de datos externas, archivos planos. Y cuando se trae esa información a Excel, no siempre está separada por columnas, sino que está separada por un carácter. Por ejemplo, mira, aquí tenemos, mira lo que tenemos aquí. Tenemos una cadena de texto donde los campos o donde los datos están separados por coma. Es decir, está delimitado o separado por coma. Si quisiéramos mantener o quisiéramos separar cada campo en columnas, es decir, la coma me define cuándo debe pasar a la siguiente columna. Un error es pasar esto de forma manual, porque aquí, como ves, es un solo registro, pero en las bases de datos que se utilizan a nivel empresarial, no solamente es un registro, sino que son cientos y miles en muchas ocasiones. Así es que te voy a explicar fácilmente cómo puedes hacer esto para separar, para decirle a Excel, mira, a partir de cada coma, pásame la información a la siguiente columna o génerame un nuevo campo. Ok, la coma es un separador, pueden haber más separadores. Mira cómo lo hacemos, le hacemos un clic aquí, en este texto, vamos a la opción datos, mira que dice texto en columnas, como lo ves aquí, texto en columnas. Entonces, le haces un clic, aquí vamos a decirle delimitados, en la parte de abajo estamos viendo, mira, aquí donde dice vista previa, los datos seleccionados, aquí donde te estoy señalando, aquí me indica cómo se va a visualizar o cómo se va a quedar esa información o el resultado que voy a obtener con base a lo que estoy haciendo. Entonces, delimitado, y aquí me dice, ¿está separado por qué? Mira, tabulación, punto y coma, en este caso coma, o si está separado por espacio u otro, en este caso si dices otro, si seleccionas otro, tienes que ingresar cuál es ese campo o ese carácter, perdón, por el cual está separado. En este caso, mira, coma y mira que aquí ya se ve la separación, aquí se ve claramente, simplemente le haces siguiente y le haces finalizar. Y mira que aquí ya lo pasó, cada uno, de acuerdo a la separación o de acuerdo a la coma, lo que hizo fue pasarlo a la siguiente columna. Esta es una forma de separar, te recomiendo que la apliques cuando tengas necesidad. Este fue nuestro último truco de la serie de 30 trucos y tips de Excel que toda persona debe saber. Mira, como te lo dije al comienzo de este video, este material lo hicimos con mucha efusividad, entusiasmo y sobre todo, con mucha energía, en modo triple E. Efusividad, entusiasmo y energía. ¿Por qué? Porque queremos darte más valor. Quiero que en la zona de comentarios me dejes tu punto de vista de estos trucos. Si te aportaron, si te sumaron, es decir, que te permiten crecer. Es importante saber si estás en modo triple E también para aprender nuevos trucos que estamos preparando. Por favor, danos tu feedback porque esto es importante. Si te gustó este material, no lo dudes, dale me gusta, pulgar arriba, compártelo. Somos lo que compartimos. Muchas personas quizás no tienen oportunidad de llegar a este material. Compárteselos para que de esta forma puedan aplicarlo y su vida laboral o su día a día con Excel sea mucho más fácil. No te quedes con la información. Recuerda nuevamente, somos lo que compartimos. Y si no eres parte de nuestra familia, de la comunidad triple E, pues únete. Es totalmente gratis y te beneficias constantemente de todo el material que tenemos y sobre todo de los nuevos programas educativos que tenemos, de los nuevos entrenamientos como el Reto 40 Excel y bueno, todo lo que se viene este año. Te doy las gracias por ser parte de esta comunidad. Intégrate, ya sabes, aquí en la mitad de la pantalla, ahora va a aparecer nuestro logo, nuestro ícono. Le puedes hacer clic y te suscribes a través de esa opción o a través del botón característico de YouTube para suscribirse como el que ves aquí. De este botón o de un botón como este te puedes suscribir y posteriormente que te suscribas le haces clic en la campana para que sea YouTube el que te comente o el que te notifique cada que publiquemos un material nuevo. ¿Qué nos queda por este video? Mostrar a las 10 personas que publicaron sus primeros comentarios en el video anterior. Así es que si quieres que te mencione en el próximo video, pues por favor comenta en este video directamente en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Déjanos tu comentario, tu punto de vista, qué te gustó de este material y en el próximo video, si estás dentro de los 10 primeros, pues te voy a saludar y te voy a dar agradecimiento. Y si no estás dentro de los 10 primeros, también comenta, me interesa tu punto de vista para proveerte más valor referente a esto. Te doy nuevamente gracias por ver este material. Un abrazo virtual te envío. Muchas gracias. Ahora el turno es para las personas que dejaron los 10 primeros comentarios. Muchas gracias a todos, a los 10 primeros también, como a todos los que han dejado su comentario en esta serie de entregas, esta serie de videos. Gracias Leao Preto, Manuel Arias, muchas gracias. Oscar GC, Roches Solano, Antonio 8688. Gracias Antonio y a los demás por estar pendiente. Antonio que siempre está pendiente de nuestro material, de nuestro contenido y comentando, esto es importante, la interactividad para saber de qué otra forma le podemos ayudar, cómo y de qué otra forma. Gracias Luis Alberto Vera Contreras, Pedro Rodríguez, Daniel Espinosa, muchas gracias, Eudalid Crud Hospitia, muchas gracias, Mauricio Baez, muchas gracias y Alonso Hernando Díaz Méndez. Muchas gracias a ustedes por ser productivos y a los demás también, muchas gracias por dejarnos su feedback en nuestros videos, para nosotros esto es muy importante. Te animo a que comentes, que seas de los 10 primeros y si no eres de los 10 primeros no importa, de toda forma ten en cuenta que esto para nosotros es muy valioso. Nos vemos en una próxima entrega, quien te habló, Alfonso Léniz, líder de especialista en Excel.com. Un abrazo virtual te envío y si no vistes los anteriores en la zona de descripción, te estoy dejando los links. Gracias.